En la mesa tenemos por AIMIN España a doña María José Molina. Es el manager del Departamento de Innovación, doctora en Química Industrial por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un máster en Ingeniería y Gestión Ambiental por la EOI. Tiene una amplia experiencia en proyectos de investigación y gestión de diferentes proyectos, participando en la preparación de propuestas europeas desde el séptimo programa Marco y trabajando en AIMIN desde 2009. Por PNEO tenemos a doña Elena Calzada, consultora senior de innovación y desarrolladora de negocio de PNEO Innovation, filial española de la internacional PNEO Consulting. Es licenciada en Química por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene más de 15 años de experiencia trabajando en el mundo de la gestión de Madrid y ha participado como evaluadora en diferentes programas de I+.D., entre ellos los programas Eureka y de la Comisión Europea. Por Zavala Innovation Consulting está Antonio Menéndez, que es consultor senior de formación y ingeniero de caminos, canales y puertos y máster en gestión de proyectos y PMP. Tiene más de nueve años de experiencia también en la preparación de propuestas, primero desde el lado de la empresa en Acción a Energía y, posteriormente, ya desde la consultora Zavala. Y está también por Inspiralia Andrés Valles, que es el director de la División de Estrategia de Innovación del Grupo Inspiralia, y que lleva varios años trabajando en la preparación de propuestas europeas. Y en lo que en H2020, gracias a su ayuda, ya se han conseguido proyectos por valor de 350 millones de euros. Es ingeniero industrial por la Universidad Política de Madrid y máster y MBA por el IE Business School. Y luego, junto a María José, también está doña Lissistrata Carballeda, también Daimín, que también colabora en la preparación de proyectos. Tiene más de diez años de experiencia y también es ingeniero de caminos. Entonces, teníamos una estructura, unas preguntas. Entonces, en principio, a Elena Calzada, de PNL, le preguntaría qué es lo que se debe tener en cuenta a la hora de preparar una propuesta exitosa. Identificamos cinco posteros claves, a priori, en la preparación de propuestas. El primero y el más importante es el plazo de tiempo. Es uno de los más complicados de conseguir por la capacidad que tienen las empresas, por la ausencia que tienen normalmente. Pero para que os hagáis una idea, se aprovechan a los documentos de recomendación y templates de la comisión. Ellos establecen un planning de siete meses para preparar adecuadamente una propuesta. Siete meses. Siete meses empezando a hablar de la idea, empezando a buscar los socios correctos y empezando a trabajar cuando realmente el trabajo propio y todo de redacción y escritura a lo mejor se puede hacer los dos o tres últimos meses. Es un trabajo serioso que requiere mucho tiempo y normalmente todas las empresas llegan tarde. Por nuestra experiencia al final como consultora multinacional, nosotros como PNEO estamos en 37 países, os puedo decir que he trabajado con muchos clientes de varios países y los españoles tenemos de adaptarles. Así que es verdad que luego somos muy dinámicos, muy rápidos, pero ese factor tiempo nos afecta mucho. ¿Por qué? Porque hay otros cuatro factores muy alineados con los tres puntos de evaluación de la Comisión Europea, que es el Excellence, Implementation y Impact. El Excellence no deja de ser dar respuesta a lo que dice el TOPIC, que no es algo menor. Sucede mucho que vienen a ti y realmente no están leyendo adecuadamente lo que pone la convocatoria, no están dando respuesta a todo lo que se pide. Otro factor, como os he dicho, muy relacionado con el Impact, suele ser el propio consultor de ti mismo, que mis compañeros hablarán de la importancia que tiene un buen consorcio, está muy ligado al impacto y el factor final que es el de Implementation, para mí muy ligado al coordinador y al equipo que prepara la propuesta. Al final se nota mucho cuando una propuesta se ha hecho rápido, cuando no hay un coordinador con una capacidad de liderazgo fuerte y el último factor, que es el factor humano, factor fuerte, está ahí, existe, somos personas, los evaluadores son personas, influye. Pero si vuelvo al primero, que es el factor tiempo, si os dais cuenta, el factor tiempo incluye en todo lo demás. Necesito tiempo para entender bien la propuesta, tiempo para encontrar a un mejor socio, tiempo para ponernos de acuerdo y organizarla de forma adecuada para hacer una propuesta excelente, porque no nos olvidemos que no basta que sea buena, se sobreentiende que todas las propuestas son buenas. Es que solo se financia lo mejor. Si no vamos hacia atrás y pulsamos esos siete meses, nunca vamos a conseguir realmente ser los mejores. Sí, yo por complementar lo que bien ha expuesto Elena, aparte que obviamente el factor tiempo es clave, hay que interiorizar un poco de que el tiempo no se le implica elaborar un documento que normalmente suele ser alrededor de 60 páginas. La gente tiene una percepción que es elaborar un documento de 70 páginas y no es solo eso. Pero si tú dices que no es elaborar un documento de 70 páginas, es definir una alianza internacional multidisciplinar. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Pues ya la gente automáticamente ya piensa que eso lleva más tiempo que elaborar un documento de 70 páginas. Pues hay que ponerse un poco en esa perspectiva, ¿vale? Que efectivamente, porque toda esa estrategia y esa filosofía da respuesta a, bueno, como dice Elena, ¿no? Sí, porque al final entendemos el proceso de creación de una propuesta, lo entendemos como el proceso de creación de un documento. Eso es un error. O sea, realmente la innovación empresa empieza desde la concepción de la idea de qué voy a presentar, con quién tengo que ir, quién es el mejor socio. Y eso requiere mucho más tiempo que la propia redacción, que muchas veces se puede hacer hasta en un mes. Si a mí me viene con una propuesta muy bien estructurada, muy cerrada y un proceso muy bueno, yo en un mes he tratado de una propuesta maravillosa. Pero normalmente no es así. Nos vienen a nosotros con propuestas que a lo mejor están verdes, consorcios que no están completos. Y cuando quieres ponerte a trabajar, realmente te das cuenta que ya vas con una carga que es muy difícil de superar. Y llegado con lo que comentaba Antonio de crear ese consorcio, hemos visto qué factores son importantes, pero ¿cómo se consigue crear una buena propuesta? ¿Cómo hay que gestionar el consorcio? ¿Cómo hay que ser autocrítico con la preparación de esa propuesta? Sí, bueno, con el consorcio un poco en línea de lo que comentaba Elena, es que hay que ir, no solo efectivamente tiene que dar el consorcio respuesta al topic, nosotros siempre abogamos porque hay que ir más allá de lo que dice el topic. El topic dice muchas cosas y hay que interpretarlas a veces casi literalmente, pero no todos los topics son iguales. No todos los topics son iguales de extensos, de detallados. Hay topics que lo lees y no dice nada. No por nada, sino porque, evidentemente, la definición de un programa de trabajo es bastante compleja y tiene muchos pasos previos. Pero hay veces que la descripción del topic a veces es una soga que se tiene. Entonces, hay que ir más allá, ver más allá, hay que hacer siempre para el consorcio un ejercicio autocrítico constante, que se va muy ligado luego con la evaluación interna de la propuesta. Primero, ver si el coordinador es el que tiene que ser, ¿vale? Como decía antes, ACCIONA, el coordinador está muy bien para alinearlo con la propia estrategia de la empresa. Es una cosa que nosotros desde Zabala hace más de 30 años llevamos trabajando con más de 600 entidades diferentes en estos programas, pues consideramos algo que tiene que estar ligado, ¿no? Entonces, primero es ese ejercicio de ver si tenemos el coordinador natural que debe estar dentro, moviendo este proyecto, y luego identificar, más allá de las necesidades técnicas del proyecto, que son las necesidades de esa necesidad tecnológica, hay otras áreas que no son meramente técnicas que hay que cubrir. Y hay que definir un núcleo de colaboradores fuerte, definir un grupo de trabajo comprometido, o varios grupos de trabajo, es que cada proyecto es un mundo, ¿vale? Para definir, pues, un núcleo de socios potente, para trabajar en esa definición de la idea y poco a poco ir básicamente de abajo arriba, ir construyendo el consorcio de abajo arriba según las necesidades de la idea del proyecto. Y al final luego ya ir complementando todo para ir dando respuesta a todas las diferentes áreas y dominios es que hay que abarcar una propuesta europea que no es solo tecnológico, hay más cosas, como el negocio, la repercusión futura del proyecto, aspectos sociales cada vez más, incluso la comunicación, en fin, son muchas cosas, ¿no? Entonces, en vez de hacer ese ejercicio de empezar la casa por el tejado, que a veces nos han venido con… No te preocupes, que yo llamo por teléfono y tenemos ya el consorcio montado a la noche en una semana. Y yo, bueno, no dudo de que tu capacidad y tu red de contactos es muy buena, pero no tiene que ser así. Tiene que ser una cosa que implica tiempo, como decía Elena, y tiene que ser hecho de abajo arriba, ¿vale? Y con cabeza y un poco dando pie a todas estas cosas que he comentado, ¿no? Aprovecho el comentario de Antonio de que muchos topics llevan el nombre detrás, porque están incluso haciendo referencia a «queremos que hagas un link con propuestas anteriores relacionadas con el mismo tema». Si empiezas tarde, cuando quieres contactar con ese socio clave, ya la han invitado, te lo dijo antes que tú, ya has perdido la oportunidad de subir a tu barco al partner que probablemente suponga para ti un éxito. Entonces, el tema consorcio es muy importante y empezarlo cuanto antes y con los partners adecuados también. Aquí somos muy de invitar a nuestros amigos. Eso es. En el fondo es definir un equipo de trabajo y no todo el equipo de trabajo tiene que ser los más tops de los tops de los líderes, que sí, que eso es lo más ideal y es con quien quiere ir todo el mundo, y tienes que tener líderes en ciertas áreas del proyecto involucrados en tu consorcio. Pero hay veces que los excesos de protagonismo a veces dilapidan en el espíritu de equipo, entonces hay que tener un poco esa visión crítica y ver qué necesitamos y con quién necesitamos en cada momento. Entonces, es una cosa que, por supuesto, no se hace a la noche o a la mañana. Muchas gracias. Otra pregunta sería, en la presentación de Lucía ya se ha incidido mucho en el tema de que en Horizon Europe cada vez el impacto va a ser un factor crítico. María José, ¿cómo creéis que se debe abordar el impacto para que una propuesta sea de éxito? La acción de impacto en muchos casos aparece como al final de la carrera de la escritura de la propuesta. Parece que el impacto va a ser lo más sencillo cuando en realidad tiene la misma valoración que la parte de excelencia o la parte de implementación. Entonces, tenemos que pensar que cuando queremos redactar o comenzar a pensar sobre cuál es el impacto de mi propuesta, tenemos que ver que tenemos que resolver, al fin y al cabo, impactos de todo tipo. Es decir, tenemos que hablar de un impacto político, un impacto social, económico o medioambiental. No quedarnos únicamente en lo que son los impactos que menciona el propio topic. En general, los topics, cuando los lees despacio y los lees realmente analizando qué es lo que nos está poniendo, realmente nos están diciendo qué es lo que quiere la Unión Europea conseguir con el desarrollo de ese proyecto. De hecho, normalmente suelen estar linkados con estrategias y políticas de la Unión Europea. Entonces, eso es como lo básico, ¿no? O sea, a partir de aquí es como si fuera un cinco. Pero siempre hay que dar un paso más. Hay que dar un paso más y también definir, por ejemplo, cuál es el impacto o cuál es la mejora a nivel de mercado o a nivel de posicionamiento de la empresa, el hecho de que pueda realizar o no ese proyecto. Es decir, a nivel de lo que también se ha comentado aquí ya en esta mesa, una empresa participa en un proyecto europeo y cuál es la mejora de su posicionamiento dentro del sector. Eso es importante también reflejarlo, que luego viene a colación con el otro punto que también se ha comentado ya aquí, que es que hay que aparecer en la sección de impacto una descripción del business plan. Es decir, uno en general, el proyecto tiene un resultado determinado, pero la Comisión Europea lo que está buscando es qué es lo que se consigue con ese resultado. Entonces, tenemos que analizar y demostrar y escribir en la propia propuesta ese business plan. Y la profundidad o no del business plan, como es lógico, depende de la propia propuesta. Si es una propuesta más de y más de, tendremos que quedar más en un modelo de negocio, pero si es una propuesta que está más relacionada con el tema de innovación y, por lo tanto, los TRL son más altos, ahí ya sí tenemos que presentar un business plan serio en condiciones. Entonces, todos estos factores son importantes a la hora de conseguir esa puntuación máxima que necesitamos. Además, y no menos importante, que es igual de importante, es tener en cuenta el impacto en otros factores transversales, factores transversales relacionados con las políticas de género, relacionados con el uso de temas éticos, o sea, el tema ético hasta hace poco únicamente era importante para proyectos relacionados con la salud. Pero podemos decir que nosotros ahora mismo estamos ayudando a un coordinador a llevar una propuesta que está incluida en el sector ferroviario y durante la fase de firma del consorcio de un agrimen le obligaron a tener un mentor ético, porque al final cada vez más el tema de la protección de los datos es muy importante. Entonces, cuidado también con este tema, que este tema también nos puede diferenciar a la hora de presentar una propuesta y, por supuesto, relacionar siempre el resultado de tu proyecto con los ODS, que ya también lo hemos hablado bastante. O sea, los objetivos de desarrollo sostenible es clave para ahora mismo para la Unión Europea y, por lo tanto, tienes que indicar hacia qué ODS puede ir dirigido tu propuesta y qué mejora puede conseguir esa propuesta. Bueno, en general más o menos es lo que… seguro que se me olvida algo, pero bueno, más o menos sería… Y ligando con lo que comentaba antes, Antonio, quizás la visión del end user y llegar al usuario final, pues te compagina el consorcio. Sí, efectivamente. Como bien dicen ellos, hay que ir más allá del horizonte temporal del proyecto. El business plan es una parte de reflejar eso. Pero identificar una estrategia post-proyecto es lo que quiere la comisión, porque la comisión no solo quiere que se ejecute el proyecto, sino quiere que una vez termine el proyecto no se quede en un cajón, sino que se siga adelante y que se hagan más proyectos. Esto es una… casi de las preguntas muy obligadas de las reuniones finales del proyecto. Y bueno, ¿y ahora qué van a hacer ustedes? Si les vamos a certificar el proyecto, el proyecto es maravilloso, los resultados no los dudamos, pero ¿ahora qué van a hacer ustedes? Y hay veces que, bueno, pues es complejo el escenario, está claro, pero eso se tiene que ya considerar desde la fase de maduración de la propuesta. Eso es. Y en muchos casos, cuando la propuesta está en TRLs muy bajos, te encuentras con que no han pensado hacer simplemente un modelo de negocio. Y en muchos casos dicen, bueno, es que estoy tan alejado de poder llegar al mercado que no me he planteado cómo va a ser esa explotación, los resultados. Pues no puede ser. O sea, en el impacto también existe otro apartado, que es lo que vas a hacer para maximizar precisamente ese impacto. Y ahí es donde tienes que poner tu plan de explotación junto con ese business plan que debe de estar, bueno, ser algo lo más real posible, ya que estamos en una fase con un TRL muy bajo en el caso de este tipo de propuestas. Gracias. Y luego, una de las características del sector de la construcción es que está predominantemente constituido por pymes. A pesar de que hay grandes empresas, pero también hay multitud de pymes. Se habla de más de un 90, 95%. Entonces, Andrés, desde la perspectiva de las pymes, ¿cómo se adecúan los programas de IMAX de europeos actuales? Y Horizon Europe, ¿cómo crees que puede dar una respuesta a las necesidades de las pymes? Sí, pues efectivamente. Vamos a ver que hay programas de todo tipo que se adecúan a todas las necesidades que tienen las pymes, sobre todo en función del grado de desarrollo del proyecto, que es lo que nosotros llamamos TRL, lo hemos escuchado todo el día, pero para quien no lo sepa, no es más que el grado de madurez del proyecto. TRL 1 sería cuando simplemente es una idea, concebimos una idea. TRL 6, que es un punto importante de inflexión para la Comisión Europea, sería en estado de prototipo. Y luego TRL 9 sería la comercialización del producto. Tanto dentro como fuera del H2020 podemos encontrar programas. Dentro del H2020 yo destacaría cuatro, que son los más interesantes para las pymes. El primero quizás es el más interesante de todos, porque es un programa específicamente diseñado para pymes, donde solo pueden participar pymes y es monobeneficiario. Es decir, solo una entidad presenta el proyecto y es ganadora o no de esa financiación, que sería el Accelerator. En este caso, el punto de partida del proyecto debe empezar demostrando que ya se dispone de un prototipo, algo que de alguna manera garantiza a la Comisión Europea la viabilidad técnica del proyecto, para evitar sorpresas durante la ejecución del proyecto, y el objetivo sería llegar a la comercialización a través de una industrialización, escalado, miniaturización o lo que hiciera falta para llegar a ese TRL 9. Es un programa que financia entre medio millón hasta dos millones y medio de euros. Eso es a fondo perdido, con lo cual ni diluye a la empresa ni tienen que devolverlo. Y luego hay una segunda opción dentro del Accelerator, que es optativa, al menos de momento, en la que la empresa puede solicitar equity, un equity investment. Con lo cual la Comisión Europea, a través del Banco Europeo de la Inversión, puede proponer una financiación adicional a cambio de propiedad de la empresa. En este caso, podría llegarse a pedir, según las reglas, hasta un máximo de 15 millones, dependiendo del valor de la empresa, evidentemente, porque al final lo máximo que se puede ceder es un 25% del valor de la empresa. El siguiente programa, en orden de importancia para mí, para una PyME, sería el Fast Track to Innovation. Fast Track to Innovation es un programa muy parecido al Accelerator, pero en este caso requiere un consorcio, un consorcio pequeño, un consorcio entre tres a cinco entidades. Quizás este programa tenga menos interés para hablarlo hoy, porque es un programa que desaparece, no va a continuar en el Horizon Europe, mientras que la Accelerator sí que va a continuar. Fast Track parece que no va a tener continuidad en el siguiente programa marco, pero todavía nos queda una convocatoria, el 27 de octubre. En este caso, financian entre uno a tres millones de euros, también financiación a fondo perdido, es grand, y habría que repartirlo entre los tres o cinco miembros del consorcio, tres, cuatro o cinco miembros del consorcio, por eso digo que quizás es menos interesante que el Accelerator, donde todo el dinero va íntegro para el desarrollo del proyecto de la empresa. Y, al igual que en el Accelerator, el punto de partida sería disponer de un prototipo. Lo normal en este caso, como hemos hablado, es que el consorcio cubra la cadena de valor del proyecto. Eso es lo que le otorga valor a la hora de la evaluación del proyecto. Después yo destacaría el FED, que es un programa basado en TRLs bajos, es decir, estamos hablando de TRL 1, 2, 3, estamos hablando de ideas. No tiene que haber ningún prototipo, no debe haber ninguna publicación y ningún IP al respecto del desarrollo de ese proyecto. Es algo completamente disruptivo que nosotros esperamos comercializar de aquí a quince años. Es algo que va a cambiar completamente el paradigma de la industria actual, de alguna manera. Suele ser dominado por universidades, el consorcio típico suelen ser de seis a ocho entidades, donde todas son universidades, una es un centro de investigación y otra es una PYME. Entonces, es verdad que hay menos oportunidades, pero son oportunidades muy interesantes porque la PYME va a tener continuidad. Ese proyecto, si sale financiado en FED, va a poder continuarlo después a través del Accelerator, que es precisamente lo que busca la Comisión Europea en el Horizon Euro. FED, hay cuatro tipos de FED diferentes, FED Open, FED Proactive, Launchpad y Flagships. En realidad, los más interesantes para una PYME serían los dos primeros, FED Open y FED Proactive. FED Open es abierto, cualquier idea sirve. FED Proactive es más parecido a los Tematic Priorities, donde tenemos unos tópicos y tenemos que ajustarnos a la problemática del tópico. En este caso, la media por proyecto sería de 3,5 millones, lo que otorga la Comisión Europea, estadísticamente. Y pasará a llamarse en el Horizon Europe, cambiará de nombre, en lugar de llamarse FED, se llamará Pathfinder. Con lo cual, escucharéis que el EIC, el European Innovation Council, que es quien gestiona la parte de innovación, el tercer pilar, que comentaba Lucía, hará especial hincapié tanto en el Accelerator como en el Pathfinder. Y, por último, tenemos el pilar más importante, que es el que será el pilar 2 en el Horizon Europe, que son los Tematic Priorities, que son los grandes proyectos colaborativos, donde podemos encontrar consorcios de 20, 30, 40 entidades, incluso más. Son proyectos que, lo máximo que yo he visto, han llegado a 30 millones de financiación, también a fondo perdido. Y la gran diferencia en este programa, con respecto a los anteriores, es que, como decíamos, en los anteriores la empresa basta que esté trabajando en un proyecto, independientemente del grado de madurez, podrá encontrar un programa que se ajuste mejor o peor, pero aquí el enfoque viene dado por la Comisión Europea. Es la Comisión Europea quien se reúne con los principales lobbies, entidades que sufren de las problemáticas industriales que tienen o tecnológicas, les pregunta qué problemas tenéis y qué soluciones necesitáis, y luego es la Comisión quien publica esas problemáticas, llamándolas topics o tópicos, y somos nosotros, como consorcio, quienes, a través de nuestras capacidades, debemos dar respuesta a esa problemática. Entonces, para mí, básicamente, creo que ahí hay cabida para las pymes más que suficiente, y serían los cuatro programas que yo destacaría dentro del H2020 que continuarán, a excepción del Fast Track, en el horizonte de Europa. Luego hay otros programas fuera, como puede ser Eurostars, el Innovation Fund, que ha salido publicado recientemente, y otras iniciativas, pero para pymes esto sería lo que yo destaco. Hay posibilidades, hay muchas. La clave es canalizar todas estas inquietudes de financiación, complementando unas con otras, abogando por una buena estrategia detrás. No ir a todo, sino ir a lo que realmente puede ser más interesante, porque hay veces que es más interesante tener una estrategia más centrada en el corto plazo, más individual, depende, o luego la colaboración, un poco lo que se decía, que para el largo recorrido mejor ir acompañando, lo que se ha comentado antes, anteriormente. Entonces, hay que ver un poco una buena estrategia detrás. Eso es clave. Bueno, nos quedan cinco minutos para y media. ¿Quién es complementar algo de lo que se ha dicho de forma más abierta, una perspectiva más focalizada en el sector de la construcción, quizá? Yo creo que sí que, por cerrar esta mesa redonda, de cara a los programas que se van a fijar en Horizon Europe, comentaros que a finales del 2019, la Plataforma Europea de la Construcción publicaba su agenda estratégica de innovación, en la cual fijaba una serie de objetivos a largo, a medio y a corto plazo. Me parece importante destacar aquellos que se fijaron para el 2030, en los cuales, bueno, pues principalmente se centraba en la… Un objetivo de ellos era la obtención de la construcción más sostenible y más eficiente, por el cual pasaban actuaciones de la búsqueda de edificios de consumo nulo, actuaciones de rehabilitación energética y adaptación ya en mantenimiento de infraestructuras, incluso introducir conceptos como el ciclo de vida, el tema de economía circular, que hasta ahora quizás en construcción no se está tratando con la intensidad que corresponde o cómo se está gestionando en otros sectores. Lanzaba un segundo objetivo, que era la construcción de ciudades por y para los ciudadanos. Aquí se está planteando, plantea el sector de la construcción, las empresas que forman parte de esta plataforma, que es necesario lanzar iniciativas de innovación, soluciones que busquen en la participación ciudadana dentro de las políticas de urbanismo y de construcción de ciudades, e incluso poner en valor el patrimonio cultural, e incluso, bueno, pues la creación de ciudades más accesibles, que permitan la convivencia de todos los ciudadanos independientemente de su edad, ¿no? En Europa se comenta que a largo plazo vamos a tener, bueno, va a ser un continente con una población envejecida, ¿no?, gracias a nuestra esperanza de vida. Y luego, bueno, pues se marcaba un tercer objetivo, que era una construcción más eficiente. Pretenden en el 2030 que el rendimiento de la construcción sea un 20% superior a los actuales, y todos ellos trabajados por un objetivo transversal, que es el de la digitalización. Dentro de lo que comentaba Lucía esta mañana, dentro del Pilar II, me parece también importante destacar las misiones, que son otros cinco programas estratégicos que pretende lanzar la comisión dentro de Horizon Europe, y destacar en ellos la misión denominada Ciudades inteligentes y climáticamente neutras, cuyo objetivo va a fijar y va a buscar establecer 100 ciudades europeas en las cuales se marque la transición hacia esa neutralidad en busca del cambio climático, y luego quieren que sean centros de experimentación y de innovación. Por tanto, me parece que creo que la construcción dentro de esta misión va a tener un papel casi de liderazgo, e igualmente destacar que la participación activa que se comentaba en la mesa anterior, de las plataformas tecnológicas a la hora de configurar estos programas, estas iniciativas de financiación, es estratégica de cara a que podéis ver la trazabilidad de los objetivos que ha marcado esta agenda estratégica de la Plataforma Europea de la Construcción, conforme a lo que se espera en Horizon Europe. Muchas gracias a todos. ¿Quieres puntualizar algo más? Sí, yo quería añadir rápido, con lo que se ha hablado antes, va a retrasarse el programa Horizon Europe, con lo cual las últimas oportunidades que nos quedan, sobre todo va a ser el Green Deal, Lucia lo ha comentado, el Green Deal es una fotógrafa realmente muy interesante, desde que estamos dinamizando ya, con estos siete meses que os decía de antelación, ya hay consorcios fuertes moviéndose en Europa, y aquellos que estéis interesados, tanto en Dignal, Greenports, Efficient Building, estamos ya montando consorcios. Entonces, os invito y os animo a aquellos que estéis interesados, si queráis, que os pongáis en contacto conmigo, porque este es el momento de preparar esas propuestas. Antonio. Sí, yo simplemente voy a preguntar un poco al hilo de toda la estrategia de impacto, que es que al final es identificar una serie de escenarios. Entonces, hay que ser muy autocríticos en las propuestas, ¿vale? Entonces, como parte, hay que ver siempre como a dos meses vista, un mes vista, cuando hay que identificar si esos escenarios a corto, medio o largo plazo los tenemos bien atados, ¿vale? Entonces, es muy importante tratar de cuantificar las cosas. Entonces, en el proyecto, ¿por qué es lo primero que van a mirar? Si realmente se da respuesta a los impactos de una forma, vamos a decir, cuantificada, no simplemente un brindis al sol, de que vamos a cubrir todo, ¿no? Si no, hay que arrojar números, ¿no? Y eso es el ejercicio más complejo, ¿vale? Entonces, con eso, ya os digo, parte de nuestra autocrítica, nosotros nos gusta ser muy autocríticos en Zabala y nos gusta decir muchas… Bueno, no es que nos guste, es nuestro trabajo, a veces hay que decir lo que nadie quiere oír, ¿no? Entonces, forma parte un poco de nuestro éxito que último año que tenemos mejorando desde el FP7, sino ahora estamos con un ratio de éxito del 37%. El año pasado llegamos al 40%, es decir, esperamos que Horizon Europe sigamos mejorando y parte de nuestro éxito es un poco esa autoexigencia. Y como decía Elena muy bien, no solo identificando los exámenes a corto o medio y largo plazo, sino lo que hay ahora mismo, lo que hay ahora mismo, perdón, lo que hay ahora mismo para ese hueco hasta que llega Horizon Europe. Hay bastantes programas, no solo Green Deal, que es una oportunidad excelente, también se está Innovation Fund, que para ciertas empresas del sector, sobre todo de empresas de producción de materiales de construcción, cementeras, ese perfil de empresas muy intensivas energéticamente, es una buena oportunidad. Y, bueno, al igual que en PNEO no paran, pues nosotros tampoco, y también estamos ya pensando con cosas para esas fechas que son ya, que son en octubre. Y luego, bueno, también quiero que una cosa que nos ha mencionado, que es un poco que soy muy breve, es que desde Europa se está buscando potenciar otros tipos de mecanismos de financiación diferentes, no solo a la mera subvención, sino que buscan abogar a que entidades de inversión participen o movilicen su inversión. Bueno, un ejemplo piloto que se está haciendo hace poco es el programa CEF Transport Blending, que es un programa de infraestructuras, de despliegue grandes infraestructuras, y hace poco, pues es un experimento, digamos, que ha propuesto la comisión, que es un poco aglutinar la subvención de la Comisión Europea para el despliegue de infraestructuras con inversión tipo de deuda, o bien inversión a préstamo bajo interés, por entidades tipo el Banco Europeo de Inversiones o el ICO. Entonces, pues afortunadamente nosotros hemos estado metidos en ese tipo de iniciativas y son cosas que parecen un poco raras ahora, pero que dentro de dos años van a estar, o sea, vamos a tener que familiarizarnos y vamos a tener que empezar a hablar con actores no habituales en Horizon 2020, como son entidades de financiación. Entonces, quiero que todo el mundo lo sepa, que a corto o medio plazo va a haber más actores en la mesa que hablar para un poco aglutinar esa estrategia de la cadena de valor, pues que en la cadena de valor van a entrar más actores y que habrá que tenerlos en cuenta, por supuesto. Muchas gracias. Andrés. Pues yo quería cerrar al menos mi parte diciendo, o justificando, porque aquí estamos representando cuatro consultoras, cuatro consultoras, muy buenas las cuatro, y por qué somos necesarios. Soy una consultora, pues qué voy a decir. Y realmente es por lo que han estado diciendo mis compañeros, resumiendo un poco todo. Una consultora no solo escribe propuestas, eso es un error. Una escritora primero filtra las ideas que pasan. Nosotros somos muy honestos porque no nos interesa trabajar en un proyecto que no creemos que tiene posibilidades. Y no tener posibilidades en el horizonte Europa o en el horizonte 2020 no significa que no tenga éxito en el mercado. Son dos cosas diferentes. Lo que creemos es que hay veces que hay proyectos que no se ajustan a lo que busca la Comisión Europea. Y nosotros hacemos ese primer filtro. Puede ser que el proyecto encaje, que no encaje, o que no encaje, pero nosotros podemos proponer ideas, cambios, bien cuando es un monobeneficiario, cuando es solo una empresa, o cuando es un consorcio. Nosotros también ayudamos a formar el consorcio. Evidentemente todos trabajamos con una red de empresas gigantesca y siempre vamos a conocer a alguien experto en el sector que necesita. Y vamos a proponer esos partners para el proyecto. Con lo cual hay una labor comercial que también aportamos al cliente. La gestión de socios, lo han comentado, sobre todo cuando hay universidades o quizás entidades que son muy potentes, es muy difícil gestionar los egos. Y todos tienen su sesgo, todos tienen una parte que no es objetiva. Mientras que la consultora sí que es objetiva y va a velar por el interés del proyecto. Entonces, no se trata de si este tiene más presupuesto que yo o por qué el otro que me justifique por qué tiene tantas horas. No. La consultora va a liderar al final, no solo la escritura, sino cómo se comporta el consorcio en su conjunto. Y ese es el valor. Y por último, bueno, por supuesto, la preparación de las propuestas. Como veréis, son propuestas complejas. El proceso es muy complejo. Entonces, una empresa tiene muchísimos programas y no va a saber decidir cuál es el óptimo. Una consultora le va a aconsejar. Y, por supuesto, preparada la propuesta, tiene todo el conocimiento. Y no solo eso, sino que una vez que se submite a la propuesta, la consultora tampoco desaparece. Le va a ayudar con las negociaciones con la Comisión Europea para firmar el Grand Agreement, que es el contrato con la Comisión para recibir la financiación y empezar la ejecución del proyecto. Le va a ayudar durante la ejecución del proyecto, porque los proyectos de la Comisión Europea son muy particulares. Tiene que haber una justificación de costes en base a las reglas de la Comisión Europea, cosas que las empresas no hacen habitualmente. No tienen que justificar los costes externamente, solo internamente. Entonces, y hay que presentar unos deliberables a la Comisión Europea, justificando cuál es el trabajo que se ha hecho, los objetivos que se han alcanzado, etcétera. Esa labor siempre va a tener el soporte de la consultora que le ha ayudado a recibir la financiación. Y, por supuesto, el postproyecto. Una vez que acaba el proyecto, ¿y ahora qué hacemos? Pues, evidentemente, nosotros estamos ahí para aconsejar, para ayudar, para proponer. Podremos ver nuevos programas, nuevas líneas, o incluso, a lo mejor, fuera de la financiación pública europea. Entonces, quería un poco remarcar el valor que los cinco que estamos aquí, representando cuatro consultoras importantes españolas, tenemos. Muchas gracias. Sí. No, 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 por supuesto. No, no. Sí, sí. Es lo que digo. En las universidades se da mucho, sobre todo a nivel de investigación. Y luego está muy repartido. Pero, por supuesto, pero, por supuesto, pero, por supuesto, en las empresas, sobre todo cuando son empresas potentes, normalmente quieren imponer ellos su visión del proyecto. Y ese es donde la consultora da valor. Cuando la consultora tiene que saber lidiar con todo el mundo y hacer entender que no es el protagonismo de una entidad concreta, sea universidad, o sea empresa, o sea asociación, o entidad pública, o lo que fuera. Siempre hay egos. Pero tenemos que saber gestionar esos egos. ¿Perdonad? ¿Esto empieza a sientar? ¿No puede? Bueno, pues, perdón. Por zanar muy rápidamente, María José, ¿tienes algo que añadir? Muy breve. Que me quita. Nada, brevemente, simplemente decir que, bueno, que es una, que como hemos comentado a lo largo de toda la mañana, tanto el H2020 ha sido, y Horizon Europe va a ser una vía de ayuda, de financiación, de desarrollo para las empresas, de desarrollo de nuevas tecnologías y que tenemos que estar ahí todos un poco tirando y presentando proyectos e ideas que tengan un buen recorrido y un buen impacto. Sigo con mi primera intervención del impacto, porque en realidad si la idea o el proyecto no tiene impacto, que es lo que estábamos comentando a la hora de valorar el proyecto, no podría presentarse a otro tipo de convocatorias, pero no a esta convocatoria. Entonces, eso es también lo que también nosotros ayudamos como consultoras a estudiar, también ver cuál es la mejor vía de financiación que puede tener esa idea. No tiene por qué ser Horizon Europe o no, o sea, depende. Entonces, bueno, cerrar un poco eso, que damos un poco una visión un poco objetiva y que en muchos casos esa visión objetiva puede ser crítica para el éxito del proyecto. Muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestra participación. Gracias. 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 Gracias.